Música Tenemos un verdadero placer y honor de contar con algunas de las personas que han participado y han colaborado con nosotros para que esta exposición fuera posible, para que se encontrara hoy en uno de los centros, yo diría que más importantes de la Comunidad de Madrid, que tiene pocos años, pero tiene una trayectoria importante como los más grandes centros y hoy seguramente es la exposición más importante que ha pasado por nuestro centro. A lo largo de estos años hemos traído a grandes, digamos, artistas españoles. Hemos tenido un tema de una programación en nuestro teatro, en nuestra escuela de música importante, pero no cabe la menor duda que hoy es uno de los hechos más importantes que como alcalde, pues quiero destacar que esta es esta magnífica obra de Dapies, que como bien decía Maribel, es uno de los artistas españoles de los últimos años más importantes a nivel internacional y para mí como alcalde de Folagrada, pues es un orgullo el que todos podamos disfrutar de esta magnífica exposición. Empezamos por un tema, a trabajar en un tema que era muy relevante y era como un hombre tan mayor, como el propio Antonio Tapies, tenía unos cuadros tan gestuales, tan tremendamente fuertes, con unos trazos tan contundentes y dijimos, pues hay que mostrar a ese Tapies que tan mayor parece tan joven. Bueno, no, sucede una cosa y vemos que uno de los cuadros que nos iban a prestar, que tienen ustedes detrás, que es el Parpelles sobre Marrón, hacía un nuevo entubo con el que en principio tenía el maca que había sido regalado por el propio Antonio Tapies a Semperi, en el Museo de Maca de Alicante o Alberga de la Relación de Semperi. Y se llamaba también Dudes Parpelles y empezamos a observar los cuadros que íbamos a traer y se nos planteó el reto de hacer una exposición que enfrentara al artista consigo mismo, como si pusiéramos delante un espejo y dijéramos, vamos a enfrentar a Tapies con lo que hizo cuando era más joven y con lo que ha hecho después, ¿no? Y surgió esta exposición que se llama Duales Tapies Frente a Tapies. ¡Gracias!